Piense también que ella lo está haciendo por sí misma, es decir, ella no está diciendo todas las hermanitas tenemos que hacer esto, ella está hablando de ella, right? She's defending her own position here. But you can extrapolate, sin duda lo podemos extrapolar, ¿verdad? Sí, Richard. Sí, ella ve lo que ella hace como, más como un arte, porque ella dice, en la página 159 dice, pues una energía contra el arte no la castiga del santo oficio, sino los discretos con risa y los críticos por censura. Lo que yo era el arte. No la castiga del santo oficio. ¿Qué quiere decir? En términos de esa relación de poder. Y en términos de defenderse también a sí misma por estar escribiendo esto. Era como que lo que ella exponía era una forma de arte y como tal no había pedería en sí, porque no se estaba refiriendo en sí a las santas escrituras. A las santas escrituras. Al no hacerse, al reverenciar todo esto, etcétera, etcétera, y no ser digna de escribir como los sabios de la iglesia, ella está diciendo, estoy aproximándome al conocimiento de Dios a través de este estudio primero. Y este estudio de las ciencias y de las artes no es contrario a las ideas de la iglesia. Saber ciencia, pensar en la evolución o en que el sol es el centro del sistema de los planetas y no la tierra, como se pensaba en aquella época, un poco antes, eso no está en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Eso es algo con lo que la iglesia no puede meterse, no puede disputar la iglesia estas ideas. El conocimiento científico se adquiere a través de la observación y a través de la experimentación y a través del desarrollo de hipótesis y del hallazgo, ¿verdad? El encuentro de solución, de soluciones al desarrollo de esas hipótesis. Lo mismo sucede con el arte, entender la retórica o entender la pintura, como ella misma hace en relación a su retrato, ¿verdad? Y desarrollar una lógica acerca del mundo y acerca del universo utilizando esos métodos, está diciendo ahí, no es contrario al conocimiento de Dios, ¿verdad? No es contrario a las enseñanzas de Dios, aunque sea contrario al pensamiento de la iglesia. Entonces, somehow she, de alguna manera ella está diciendo, ¿verdad? Este camino no necesita pasar necesariamente, at least, through this filter. Or this form of thought supersedes this form of thought in achieving these forms of knowledge. Right, so Sor Juana, this is the state of the hierarchy of religion in the 17th century. And Sor Juana is saying, ¿verdad? Aquí está Dios y la teología, aquí están las sagradas escrituras, aquí está la ciencia, ¿verdad? Y aquí está el pensamiento de la iglesia. ¿Eh? Está en el fondo subiendo la ciencia a un nivel superior, la ciencia y el arte, ¿eh? Las humanidades y las ciencias duras, como dicen ustedes aquí. Entonces, ese es, de alguna forma, todo el elemento de... O sea, todo lo que se va concentrando, perdón, en esta apología de Sor Juana, ¿verdad? En esta forma de defenderse a sí misma y de defender su conocimiento científico. Es decir, que no se categoriza como una experta religiosa, así que puede exponer sus ideas sin correr el peligro de la Inquisición. De la Inquisición. Bueno, eso está diciendo ella aquí. En el fondo, su discurso original era, ella dice, era privado, ¿verdad? Yo no lo escribí para que se hiciera público, pero como ustedes lo han hecho público, yo lo voy a explicar. Pero efectivamente, la idea, por lo menos en sus palabras, es que ella no está manejando cuestiones de religión. Ella no está luchando, ella no está desafiando a la Iglesia. Ella simplemente está usando su análisis de las ciencias y su conocimiento de las ciencias y del arte para explicar su conocimiento. ¿Es cierto esto? Según lo que vemos en la carta, ¿tiene conocimiento del pensamiento de la Iglesia? Sí, ¿verdad? Lo cita Santo Tomás, lo cita San Agustín, cita la Biblia, cita un montón de gente, ¿verdad? Un montón de personajes que son tan prueba de que su aserción sobre este proceso no es tan indirecto como parece, ¿verdad? No es indirecto como parece. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos entienden decirla? Todos entienden. Pregunten. De él, sí, de él, sí. Le falta algo. ¿Qué le parece?